Por todo el Internet hay infinidad de profecías de la llegada a España de un profético gran monarca. Que incluso en las Sagradas Escrituras se habla también de un rey de fiel semblante que revelaría todos los enigmas, todos los misterios. Este gran monarca, si miran, no en los medios. Siempre lo digo, porque los medios no van a revelar nada. Y usted, los medios de comunicación, que no existe nada público. En España Radio Televisión Española el público paga buenos sueldos, pero el público no tiene nada que decir. Igual que hay en casos en España Radio Televisión Española más privacidad y más soberbia y más censura que cualquier otra televisión privada. Pero es verdad, hay escándalos a montones y corrupción la que tú quieras. Pero es que es verdad. O sea que usted, el español, cualquiera, puede saber cosas peligrosas para ciertas personalidades. Que como sea precisamente tocar la pasta de mucha gente, no te dejarán. No te dejarán nunca. Pero a mí me van a tener que dejar seguro, garantizado. Mire, España, resumiendo lo todo, es un país glorioso. Digo glorioso porque es un país que siempre, durante toda la historia de la humanidad, ha sido, digamos, el centro de atención desde tiempos más remotos. No por nada España ha sido siempre, digamos, el santuario de romanos, de árabes, de visigodos, de normandos, de judíos. ¿Por qué España? El mundo es muy grande. Pero no, no, precisamente España. Fíjese que la leyenda de Toledo, la leyenda, eso lo puede ver en internet, dice que se mandó traer de la arará, después del diluvio de Noé, un hijo de Noé para fundar Toledo. Pero fíjese si no es grandioso, que ya Dios, el único Dios verdadero, Jehová Dios, el Dios de la Biblia, predijo que Toledo en el tiempo del fin iba a cumplir, o sea España, un papel esencial para el fin del mundo. Aunque la gente no entiende mucho qué es el fin del mundo. La gente, con las películas de Hollywood, hacen siempre lo mismo. Catástrofe, caos, muerte, bolas de fuego, monstruos. No, es el fin del sistema. Como hubo un fin de, por ejemplo, el Tercer Reich. Pues hubo bombardeos en Alemania, presos, los soldados alemanes en Rusia, prisioneros, cadáveres. Y el fin desastroso de un gobierno desastroso, que empezó mal, como el gobierno actual de Putin, terminará peor todavía. No se puede hacer ese tipo de injusticias y quedar libres de culpas, no, no. Hay una justicia sobrenatural que, como en la justicia normal se dice que es lenta, pero llega, al final llega, a todos, a pequeños y a grandes. España va a cumplir un papel primordial, especial, apocalíptico. Con el desarrollo del fin del mundo, y ya lo vuelvo a repetir, no el fin de la tierra, de la humanidad, el fin del sistema, por definirlo de alguna manera, un sistema caótico. Un sistema caótico de injusticia, de guerra, atrocidades, de drogas, de corrupción, de inmoralidad sacra, de pedofiles. El mundo no puede seguir funcionando así. O sea, la gente sufre. Y aparte de los sufrimientos habituales, aparte de eso, ¿quién quiere morir? Nadie. ¿Quién quiere sufrir? Menos. ¿Quién quiere estar enfermo? Nadie. ¿Quién quiere ir a ver guerras, atrocidades, crisis, vejez? Nadie. ¿Es que Dios hizo al hombre para esto? ¿Para esto? ¿Esto es el fin de la creación? No. Ha sido un fenómeno que ocurrió hace 6.000 años, allá en el Edén, y que ya llega su fin. O sea, hay una etapa. Una etapa, como he dicho al principio, el tercer raíz tuvo, el 1933, el von Papen, el Vaticano, como siempre, sus narices, el concordato con la gente, la invasión de Polonia, de Francia, un caos tras otro que terminó un desastre total. La eliminación de pobre gente, millones de judíos, testigos de Jehová, disidentes de gobierno, que somos sexuales, que es gitano, que es una locura. Como es la guerra de Ucrania, la locura de un líder, de un enfermo mental ruso, de Putin, de la nariz, que no saben lo que hacen y lo que dicen, que es un perturbado mental que le han metido allí, no sé cómo, y el tío ya no sabe ni... Bueno, pues la guerra, pues qué, qué maldad. Si le gusta, dice que al ruso le gusta la guerra, eso... Y cuando termine esto, se intentará fugar con su inmenso capital que ha amasado durante toda la historia y... Y bueno, él no tiene nada que ver, bueno, si la gente yo... Bueno, es dejar en manos de una nación, como Rusia, un perturbado mental, un enfermo psíquico, psicópata, un idiota, vamos. Que es la pura realidad, la gente que hace locura, pero dejaron un enfermo mental a la nación. Mandaron una nación, un perturbado mental, pues también dejaron una gil y así terminó Alemania. Bien, ese no es el asunto. El asunto es que, centrándome en España, en España va a empezar un acto tras otro tan glorioso, tan grande, que cambiará la fase de la tierra. Pero de una manera, digamos, salomónica. Recuerden que Salomón, Dios, por haber hecho el templo de Jerusalén, le hizo súper sabio, le hizo súper rico, ¿no? Es un regalo de Dios, Dios es generoso, ¿no? Y entonces, muchas veces se habla de la sabiduría de Salomón, que Dios es súper sabio, podía hacer maravillas, ¿no? Claro, no era que había aprendido, que Dios le dio un premio. Y bueno, pues tenía su capacidad intelectual tan grande que porque, bueno, era conocido en todo el mundo. Y veas una cosa, Salomón construyó naves voladoras, y ahí textos escritos que van saliendo. Metía ejércitos a entrar en naves y volaba hacia el confín de la tierra. Ahora, he reconocido Salomón en el confín de la tierra. Mucha gente que no ha estado nunca ni europeo ni nada, y hablan de Salomón. Las minas de Salomón, las minas del rey de Salomón, las islas de Salomón. Viste la Biblia que reyes de toda la tierra venían a ver las minas de Salomón, pero viajaban, ¿cómo? En naves voladoras. Y salen escritos, están saliendo, que Salomón pudo construir naves voladoras. No naves como las conocemos, digamos aviones de cárcel, bombarderos, no, no, no. Unas naves que podían meter ejércitos y no necesitaban carburante y nada. Electromagnéticas. Sin ruido, sin contaminación, y volaba. Y toda la gente que veía venir una nave gigantesca, descansaba tranquilamente y la gente se asustaba. Eso es un dios, eso es alguien. En España hay acontecimientos que van a suceder tan grandes que se van a venir a España, en diferencia, como Salomón, masas de gente. Ustedes imagínense, sacar gigantes, sacar gigantes, no esqueletos, son cuerpos, y lo sabe mucha gente. Verás si no lo sabía el Vaticano, ya lo verás si no lo sabía, y los protegía. ¿No se dan cuenta de raro que hay muchas piedras gigantescas, un poco raras, con unos dibujos o con unas, digamos, unas hendiduras raras que le ponen un crucero, para que no las toque nadie y dicen que son piedras santas? El día que abra yo esas piedras, con ayuda técnica, verás lo que adoraba la Iglesia Católica. En su monasterio, en la Escritura General, en la Escritura de los monasterios, en la Iglesia Medieval, dentro de la Iglesia, verás las piedras santas, lo que hay dentro. Se va a asustar el mundo. Pero eso va a ser el principio. España hay gigantes dentro de rocas. Los nefelín, que los padres los metieron en rocas para que el diólogo no se ahogara. Dios los permitió. Dios los permitió que no metan rocas. Que al final estos gigantes irán a encontrar los padres, los demonios materializados, los ángeles caídos. Hay dinosaurios en túneles y en rocas. Y te lo digo que están en rocas. Los dinosaurios y los gigantes crecían desoberadamente, que bueno, ya no había límite. Hay huellas de gigantes petificadas en todo el mundo, que podían medir 60, 70, 80 metros o más. Y eran muchas de tan grandes, crecían rápidamente. Claro, comían de todo. Comían humanos, comían hierba, comían otros animales. Pero crecían, 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 crecían. Que algunos tuvieron que ser petificados. Porque ya no había forma cávida. Porque esos ya eran montañas andantes. Y por eso es raro que hay caídos. Y en muchas montañas aparece el cuerpo de gigantes, con cabezas rojas. Eran gigantes. Petificados. Pero otros están dentro de rocas. Que están perfectamente conservados. Y hay cuerpos de demonios materializados. Los cuerpos de los padres, los ángeles caídos. Y un cuerpo de esos, con las caídas alargadas. Por cierto, las caídas alargadas, lo repito muchas veces. ¿De dónde viene? Ustedes piensen. ¿De dónde viene el gorro que utilizan los papas, los cardenales, los obispos? Por esos gorros así alargados, con cabezas de peas que se abren así. Los gorros así, un gorro. ¿De dónde? ¿Eso de dónde viene? ¿De Jesucristo? ¿De usted lleva un gorro así? ¿O los apóstoles llevaban un gorro? ¿O iban vestido de rojo con un gorro así? ¿De los papas, o bispos, cardenales? ¿De qué? Nadie se va para pensar. Bueno, pero esa liturgia, esa vestimenta, ¿de dónde viene? De los cuerpos de los demás. Miren, observe. Observe. En estatuas que hay en Egipto, de los faraones. Que llevan un gorro así, previamente. Es un gorro. Tapando la cabeza. Por eso hay los cráneos de paraca. Dicen de paraca. Ya ha llegado el cráneo hasta abajo del Vaticano. Que son cráneos alargados. ¿Esos cráneos de quién creen que son? No, es que antiguamente los padres, en los niños, le aplataban dos tablas con unas cuerdas. Pero qué imbécil era más grande. Y yo te... Eran los gorros de los cuerpos de los demonios. Las cabezas alargadas. Y eran gigantescos. ¿Sabe usted? El santón más grande de la iglesia católica... Bueno, hay miles de santones. Y santones, y quienes de la que tú quieras. Es el San Cristóbalo, un gigante. En Toledo, precisamente, y en otros sitios de España, se hace la fiesta, no sé si se da todavía, ¿no? De gigante y cabezudo. O sea, salen tíos vestidos de gigante, con un cabezón de cartón y tal, y pegando un latigazo a la gente. Antiguamente era así, un tío con un tambor y los gigantes andando. Y gigantes, hasta el día de hoy se meten en la iglesia y los adoran. Gigantes, un tío con unos gigantes de cartón y eso. Y empiezan a bailar dentro de la iglesia y la gente adorando. El culto a los gigantes. ¿Y quiénes son los gigantes? Los nefeles, los nefeles, los demonios. Pero, los gigantes. Cuerpos de los ángeles caídos, dentro rocas. Cuerpos de mujeres, esposas de los gigantes. Mujeres que son trafidadas del futuro al pasado. Millones. Que tampoco los medios de comunicación dicen nada. No dicen nada de millones de niños que desaparecen. Millones de mujeres desaparecen cada año. No se dan cuenta de la astucia. No se dan cuenta de que dicen nada. Que para ellos no hay noticias. ¿Qué les importa? Eso es normal o común. Bueno, no venden todo a saberlo. No, no. Saben que son puertas interdimensionales en la tierra y desaparecen. ¿A dónde? Al pasado. Dice la Biblia que millones de ángeles caídos invadieron la tierra antes del diluvio. Por eso, por culpa de ello, vino el diluvio. Y tenían cada uno muchas mujeres en toda la tierra. O sea, que estaban en todo el planeta. No en un sitio localizable. No, no. Porque el diluvio vino en toda la tierra. No en Australia, en Ozanía, en el Polo Norte, en África y en España. Estaban en toda la tierra. ¿Y dónde sacaron tantos millones de mujeres? Las mujeres que desaparecen. Desde el presente al pasado. Y qué astucia de no decir nada. 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 ¿Y por qué no? Pregúntale. Dice usted que viene de los gigantes. ¿Dónde están los cientos y no miles de esqueletos gigantes? Que se hallaron en toda la tierra. Esqueletos gigantescos. No verá ni uno. ¿Dónde están? Los esconden. De ley los esconden. Antiguamente los escondían en los almacenes misionianos. Y la UNESCO, con astucia, mandó que los quemaran todos en silencio. Y que los medios de comunicación, el Ministerio de Politécnico, no hicieran nada. Que no se enteraran. Y hay documentos que los muestran. Y les amenazaron a las universidades misionianas de Norteamérica que los quemaran todos en camiones. Sacaron varios camiones en silencio y por la noche. En un descampo los quemaron todos. ¿Por qué eliminar esas pruebas de los gigantes? Nadie les ha de pensar ¿por qué? ¿De qué tenían miedo? ¿O quién les mandó que los quemaran? Para que no aparecieran los gigantes por ningún sitio. Sacaré los cuerpos de todo ese... Y de dinosaurios. Dentro de rocas y en túneles. En diferentes túneles de España. Pero eso es fácil. Para mí no habrá que ir al Norte a buscarlo. Ni a Australia, ni a Oceanía, ni a Sumatra. España. Lo único que tengo que decir es, mira allí, la cueva de Hércules con dos robots que la protegen. La mesa de Hércules. Para mí está tirada, hombre. Y lo saben, me conocen. Las profecías del gran monarca. Que revelaría los enemas y misterios. En España. Que sacaría la cueva de Hércules. Entonces, la mesa de Salomón, que sacaría cuerpos de gigantes y dinosaurios. Y naves voladoras. Las naves de taxi de Salomón en España. Pero si es que lo saben. Pero es que lo dice la Biblia. Salomón venía cada tres años. No es solo, claro. Venía con la cordera. Hacía la cueva de Hércules y otras cosas más. Que antiguamente se llamaba la cueva de Salomón. Luego los romanos y todo lo dijeron de Hércules. Que no entraba nadie. Por entrar Rodrigo, por estúpido. El rey Rodrigo. Era una profecía. Se invadió España. 700 años de árabes. Invadió toda España. Y ojo. Ahora en España hay millones de árabes. Que no se cumpla otra vez la profecía. Ahora no deja. Ahora tienen que entrar. Por no decir que no entren. Prefieren que España sea invadida. Sea arruinada. Antes de que se le vea el pulmón a todo. Porque además somos un cronovisor. Imagínense el temblor que da mucha gente. De arriba. De arriba. Cuando yo cojo la mesa de donde antes. Testigo. Todo filmado además. Y yo haga unas preguntas. Y todo lo que yo diga sale en imágenes. A ver por favor. Todos los responsables de las niñas de la cárcel. ¿Quién pagó tantos millones a estos dos pájaros? ¿Cuántas niñas arrastraron a la cárcel? ¿Quién las violó durante un mes y medio? ¿Cuántos intervinieron? ¿Cuántos las torturaron? ¿Dónde las torturaron? ¿Dónde las asesinaron? Un tiro en la cabeza. Y salgan imágenes. Tridimensionales. Pero imágenes no de Hollywood, de películas. No, no. Imágenes reales. ¿Y quién las responsables? ¿Sabía qué sabía el Vaticano de todo esto? ¿En qué monastérol las torturaron? Y verá la que se va a liar. Que les da miedo. Dicen que esto no salga antes. Prefieren que invadan España. Que se arruye toda España. Que se queme España antes. Porque ellos van a ser luego los señalados por todo el mundo. Y huirán de España. Los cogeremos. Volverán aquí. A la cárcel. De por vida. Todo esto es que da miedo a la serie. Pero por otra parte hay más que por salir. Saldrán más cosas. En España. El Arca de la Alianza. Que eso ya es soberbio. Eso da miedo a todas las élites. Porque dice Tarca. Hará los mismos principios de la Antigüedad. O sea, cuando en la Antigüedad los árabes. Digo, perdón. Los judíos sacaban el Arca. En las batallas de Israel. ¿Qué hacía el Arca de la Alianza? Los Levitas. Cuatro Levitas. Con una parale. Y el Arca. Tapada con una luna azul. Porque no la viera nadie. Pero estaba el Arca. Todo el mundo lo sabía. Y entonces en la batalla de Israel. Salía energía del Arca. El Arca de la Alianza. Y todos los enemigos de Israel. Los satirios. O los cananeos. Aquella gente. Los filisteos. Se volvían locos. Y se mataban entre ellos. Se volvían locos. Y se mataban entre ellos. Lo único que tenían que hacer. Los israelitas. Cantar los Salmos. Y el Arca. Los Levitas. Cantando. Y veían la batalla entre ellos. Y no quedaba ni uno vivo. Cogían la ropa. El oro. La espada. Los caballos. Y al real. Y ahí se acaban los cadáveres. Eso es porque se va a repetir ahora contra los malvados en España. El Arca de la Alianza. La Cueva de Hércules. La Mesa de Salmón. Los robots que están protegiendo a la Mesa de Salmón. El corrupción de Salmón. Llamado en términos técnico modernos. Los gigantes. Centros rocas. Los saurios. Las naves de Tarsis. Naves voladoras de Salmón en España. Imagínense el poder que va a conseguir España. Imagínense los cientos de millones de turistas. Que se atacaran en España. Por ver eso. Solo verlo. Por verlo. Los árabes. Los judíos. Ver el Arca. La idea. Que ya lo he dicho muchas veces. Es hacer un templo acristalado. En Madrid. Unas planas grandes. En un sitio de Madrid. Que es tenso. Como un campo de fútbol más grande. Y que haya lugares. Para que todos los visitantes de España. De todo el mundo. Vean el Arca. Vean la Mesa de Salmón. Vean el robo de la cueva. Vean las naves de Salmón. Que imagínense. El poder de España. El gobierno español. Teniendo una técnica. De unas naves. Que no gastan cobrulantes. Que no contaminan. Que no hacen ruido. Y que duran para siempre. Electromagnética. Como lo son. Y el Roswell. Que no se destroza el material. Usted se imagina. Qué poder va a adquirir. El gobierno español. Y los españoles. Claro que son. Eso. El turismo que va a cargar. Serán cientos. Si no miles de millones. Y eso. Se supone. Que España. Se engrandecerá. En dos años. Calculo. Nuevos hoteles. Nuevas carreteras. Nuevas autopistas. Nuevos puertos marítimos. Nuevos puertos. Digamos. Aeropuertos. Nuevos aviones. Flota de aviones. Flota de trenes modernos. Bueno. Qué impresión va a causar el mundo de España. Y cómo en dos o tres años. Se convierte en un país poderoso. Como nunca ha sido en la historia. Eso será una realidad. Quieran o no querrán. Mucha gente no querrá. Mucha gente dice. No, no. Ellos prefirán o nos vamos de España. Lo más lejos posible. Y da igual. Se les encontrará. Ya se han hecho muchos búnkeres. En selvas tropicales. De ahí se quedan dentro. Ahí no sale. Como si quedaron las mujeres. Y los quedan dentro rocas. Ahora sacarán alguno de modelo. Pero ahí se han quedado para siempre. Todo esto será una grandeza para España. Como jamás se ha concedido. Jamás. Ya no. Es un milagro. Un milagro. Y todas las polémicas que hacen los políticos. Por debatir. Hacia el presupuesto de la nación. Para la prosperidad de la nación. Nuevos proyectos. No hará falta tantas. No hará falta. Solamente que se pongan de acuerdo los gobiernos políticos de la nación española. Es una simpleza. Bueno, vamos a poner de acuerdo. Señor, vivimos aquí. Vivimos en España. Queremos para nuestro país, nuestra región. Lo que quieras. La prosperidad. El trabajo. El futuro para nuestros hijos. Para los hijos de nuestros hijos. La atracción turística. La diversidad de gente que va a venir a España. La prosperidad y el poder del pueblo español. Como en todos los tiempos. Eso es lo que pretende cualquier político. No luchar por debatir y pelearse y matarse entre ellos. No, no. La idea de un político es engrandecer el país en el cual ha sido votado. Si le ha prestado una confianza y he dicho, tú dirige nuestro país, confío en ti. Y ese político tiene la misión, ni más ni menos, que hacer lo posible, idearse cosas, tener un talento nato. Para decir, voy a prosperar mi país, mi gente, los voy a hacer grandes. Y eso es lo que voy a hacer yo como gran monarca. Pero para mí será simple. Sencillamente, la oposición, los que tengan de oposición, que sea lo mismo, que sea el Vaticano, que sea la logia, que sea lo que sea. Da igual. Esto se sacará adelante porque hay que sacarlo. Y esto, España entera va a gritar de euforia, de emoción, de alegría. Y, Dios mío, pero esto es un milagro. Todo el mundo a trabajar. Que haya orden en el país, que diversidad de gente que vendrán, aeropuertos nuevos, nuevas autopistas, nuevos hoteles. Pero, señores, la prosperidad está asegurada. Y esto es el hecho de que en España, Dios previó hace miles de años, que España tiene que ser la salvaguarda y la protección del Arca de la Alianza. Que en España son las pruebas perídicas de que hubo indirubes de no hay, que hubo gigantes, que hubo demonios. Se la tiene, lo sabe todavía. Las pruebas de los viajes de Salomón. Eso va a ser una explosión de emoción, como nunca ha conocido la historia. Habrá oposición. Habrá gente que, he dicho un ejemplo a Nia Alcáceres, o otras cosas peores. Que se les vea el plumero a todos estos mangantes que salen sorbiendo ante la prensa. Y luego son monstruos. Se les verá. Y tendrán que huir de España. Se les buscará luego. Ese no es el problema grandioso. Haré que, como una monarca, haré mi trabajo y lo haré bastante bien. Mucha gente, mucha gente, no me conoce, otros me conocen mucho, me felicita, o me anima, o me sonríe, o se ilusiona que ya sea ese momento, ya pronto. Otros me odian, pero me da igual. Será la voluntad no mía, como la monarca. La voluntad de Dios. Y cuando se hace la voluntad de Dios, y Dios se engrandece en un país, Salomón, cuando el hijo del rey David le hizo rey, hizo tan grande el pueblo israelí. Era conocido en todo el planeta, el poder de Salomón y el poder de los israelitas. Dice la Biblia que en tiempo de Salomón, los ciudadanos israelitas, los judíos, el oro y la plata eran como las piedras. Para ellos no tenían valor. Eran tan ricos todos que era, por una nación, un milagro. Así haré yo con España. Tenerlo por seguro. No, no, estoy de ayer. Llevo eso mismo conocido en Internet. Por si no, Internet, este campo es el más conocido del mundo. Y lo que yo digo, siempre voy por delante. No sé, ya habrá que pronto se empezará a hablar del gran monarca, la cueva de Hércules, los gigantes. Y será la sensación más grande de todos los tiempos. El abrir los ojos a una nación, decir, Dios mío, tenemos futuro, tenemos esperanza, tenemos prosperidad, tenemos una carrera grande por correr. Y seremos la nación que Dios previó como la más poderosa de la tierra. Fíjese que los judíos en España, y precisamente en Toledo, son los más antiguos de Europa. La colonia que dejó Salomón, todavía está en Toledo. La judería de Toledo. Prepararos que lo más maravilloso, lo mejor, lo más sublime, está por empezar. Y empezará todo en España.